Tarde seguramente vamos a llamar a una conferencia de prensa y ahí vamos a tener bastante más claridad. Por eso, vamos a ver hoy día a la tarde cómo se suscitan los hechos, muchachos, ¿ya? Así que viene la tarde. Con insultos y reclamos fue recibido hoy en el aeropuerto Aníbal Mosa. Repudio a los insultos, eso sí, pero el presidente de Colo Colo entenderá las molestias de sus hinchas. Primero, su equipo tiene solo un DT interino. El plantel está incompleto. ¿Qué pasará con Bocellur y con Juan Delgado? ¿Y el director deportivo para cuándo? Muchas aristas pendientes a 10 días del inicio de un torneo de 15 fechas. Otra vez, Colo Colo partirá dando muchas ventajas. Soy Toño Prieto y aquí comienza el aire libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al aire libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de Cooperativa. Presentan. Claro que te damos más. Nuevo plan Roma 5 de Claro. Sodimac Constructor. Así de claro. Hidrolab. Sabemos de agua. BC Innova. Te veo bien. Relax Fit de Skechers. Comodidad insuperable. Rueba los nuevos palos de ajo y supremitas pollo. Solo en Dominos Pizza. Convierte tu taxi a abastible Autogast. Líder en autos a gas en Chile. Exportación selecto. Un vino como los chilenos. Un vino de concha y toro. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto juegue. Y camiones Chevrolet línea NKR. Especialistas en reparto urbano. Al aire libre en cooperativa. Bienvenidos al jueves, amigos, amigas. Están en la sintonía del aire libre en cooperativa. Estos son los temas de hoy. De madrugada y entre insultos llegó a la capital el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, con el objetivo de ordenar la casa y confirmar al nuevo director técnico, Rodrigo Gómez. Tal cual, Sebastián, porque a primera hora arribó a la capital el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, que se encontró con hinchas de Colo Colo que le hicieron saber su malestar con el presente del equipo. Ahora, su principal tarea es asegurar el pitaje de un nuevo entrenador para que dirija al club y reunirse a partir de las 5 de la tarde con el resto de la mesa directiva de Blanco y Negro. Además, acá en Macul valoran la llegada de Jaime Pizarro al directorio del Cacique y esperan también por el partido de revancha ante New Orleans. Oye, ¿eran hinchas barristas o eran así los taxistas, otros pasajeros, lo que iban pasando por ahí? No, eran hinchas de Colo Colo, que bueno, en este caso eran taxistas, pasajeros, pero eran hinchas de Colo Colo, al fin y al cabo. Nada organizado, eso sí, no es que se concertaron y llegaron todos ahí con banderas y camisetas a recriminar a Mosa. Aprovecharon el minuto. Luego detalles, Rodrigo Gómez. Y en Azul Azul están en una carrera contra reloj para conseguir un nuevo delantero y como en otras oportunidades, la solución está al otro lado de la cordillera. Gonzalo Quiroz. Sí, porque en Azul Azul quieren hacer el último esfuerzo económico ya para cerrar el plantel de cara a Copa Chile y al campeonato de apertura. De los últimos delanteros que ha tenido la U, al menos desde 2010, 10 precisamente han sido extranjeros y 5 argentinos. Por ende, sacaría, se podría convertir en el sexto. Todo eso, si es que por supuesto la U llega con la plata a donde quirmes. Sí, sacaría. El conejo de la galera, claro que sí. Ahora sí, ya estaba bueno. El campeón del fútbol chileno está a un par de firmas de sumar a sus nuevos refuerzos, Jorge Rubio. Exactamente, Sebastián Esnaola. El primer término, Ricardo Nogui reconoce en el aire libre en cooperativa que solo falta el acuerdo entre la UCI Racing para que llegue al cuadro cruzado que el acuerdo con él ya está listo. El otro pretendido por la católica, Diego Bonanotte, entrena en Grecia mientras se destraba su salida pero ya arregló un vínculo de dos años para sumarse a la escuadra de Mario Salas. Y en la NFP creen que la mejor forma de resolver los problemas es juntarse, claro. Es por eso que esperan para un ratito más a El Cifu Benquilín para frenar el palo de los futbolistas Francisco Caneo. Claro, Seba, y para las 16 horas está fijada la primera reunión entre el Cifu y la NFP. Se espera directorio completo por ambos lados y también la presencia de los voceros que van a ser Luis Marín, Nicolás Perich, Johnny Herrera. 16 horas para esa reunión acá en la sede de Klin. Con guitarras reciben ahí entonces a la gente del sindicato. Hay más temas. La Roja Bicampiona de América está por encima del Portugal de Cristiano. Este jueves fue publicado el ranking FIFA de julio y Chile aparece en el quinto puesto. Los portugueses son sextos. El mejor equipo según el ranking FIFA sigue siendo Argentina, pero si les ganamos, pelotazo. Y Colombia lamentablemente... Ya, ya. Pelotazo nos cuenta el ranking más adelante. Yo no entiendo lo de estadística. Yo tampoco. Y Bielsa es un loco. Claudio Lotito, presidente de la Lazio, reveló las excéntricas peticiones del ex entrenador de La Roja. Uno, plan telefónico ilimitado. Dos, una pieza en hotel cinco estrellas en Roma. Tres, pasajes aéreos en primera clase. Cuatro, el pago de su sueldo debía ser en dólares. Y cinco, que compraran alemanes iguales a los que tiene La Roja en Pinto Durán. Los monos esos. Sí, cabalas. Cabalas. Y en el camino arreglamos la cancha, dicen en el norte. La serie de Copa Davis entre Chile y Colombia se juega sí o sí, pero la arcilla no está óptima y será evaluada punto a punto. Nicolás Yarri, abre la serie ante Santiago, Giraldo, súbele el volumen a la cooperativa. Aquí comienza Al Aire Libre. Se va. Mosa, mosa. De goma, mosa. Querían coreografiar en el stream, por eso. ¿Cómo se llama este cornetín? Michel Teló. Teló, amigo de varios Teló. Mosa, mosa, llegó Aníbal Mosa, dice la canción. En compañía de José Antonio Prieto, de Rodrigo Goldberg, de Igor Federico Ochoa, Pelotazo en las redes sociales y el equipo de periodistas, productores, técnicos y mucho más, comienza esta edición de Al Aire Libre. ¿Sí? ¿Cómo es? Igor Federico, ¿sí? ¿Sí, pues? Es que no sabía, no, curiosidad nomás le preguntó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene alguna objeción? No, absoluto, pero solamente una pregunta. Pero tan a la defensiva. De hecho, yo le decía al maestro Ochoa y le carga que le diga al maestro Ochoa, me dijo, dígame Igor Federico. Igor Federico. Perfecto. ¿Sí? No conocía su segundo nombre. ¿Cómo lo mira? Streaming cooperativa.cl, imperdible en este minuto. pero es que no entiendo ese afán, obsesivo, por esos detalles que no... Yo, de hecho, no sé cuál es su segundo nombre. ¿Cuál es su segundo nombre, Goldberg? Alejandro. Rodrigo Alejandro. Sí. Muy bien. ¿Y el suyo, José Antonio? Yo, sí. José Antonio, Antonio. ¿Y el suyo? Yo, Sebastián Andrés. ¿Y usted, Bratazo, Jorge cuánto? Jorge Alfredo, como peluquero. Jorge Alfredo. Sí. Qué tonto. Hace las uñas, ¿no? O sea, no hay eso ahí, el segundo nombre. No, pero bueno, así nos conocemos un poco más, todavía. Sí, es necesario. No sé, o usted quiera, usted pone el límite, usted pone el límite donde quiera. Llega Aníbal Mosa y llega con todos estos insultos de la gente, claro, un pueblo, Rodrigo, que está preocupado, está molesto, y vieron la oportunidad y, bueno, le fueron a dar algunas opiniones, ¿eh? Rodrigo Goldberg. Bueno, lo que pasa es que esto ha sido una sucesión de hechos que se han ido sumando y que han ido creando una bola de nieve, que él mismo armó. Con su manera de presidir Colo Colo, ha llevado a que esto se le transforme en un boomerang. Hoy día le está llegando, le está de a poco explotando en la cara. Primero con la renuncia de José Luis Sierra, con apoyo, con algunas declaraciones ya un poquito más profundas, más contundentes de algunos de los jugadores, como el caso de Jean Bosset-Jour, por ejemplo, y ahora ya con el descontento de los hinchas, que ya es bastante evidente, entonces, bueno, él se lo granjeó, él se armó este puzzle y ahora no sabe cómo armarlo. Pero, el hecho de que algunos insulten habría que ver que lo reprochaban, porque, antes de todo este capítulo, varios en Colo Colo, no sé cuántos, no tengo la posibilidad de medirlo, pero no querían que se quiera Sierra, entonces, eso no deberían estar tan disconformes. Claro, eso es singular. Pero, pero hoy día, Igor, o sea, la inconformidad de, claro, de Lincha, hay hinchas que están a favor de Sierra, mayoría en contra, entonces, pero, yo llegué a un momento donde Lincha se transforma, está en contra de todo, echaron a Sierra, pero cómo no tienen otro, y qué pasa con este, pero cómo, el presidente está ya en Europa, o sea, se transforma en esa bola de que todo, disconforme con los refuerzos, bueno, como bien decías tú en el editorial. pero más allá de eso, el análisis contundente, si el campeonato comienza, cuando debe comenzar, Colo Colo, hoy no tiene entrenador, no tiene un plantel completo, tiene un entrenador nuevo, que tiene que, que tiene que, que tiene que meter su idea de juego, y que funcione la idea de juego que él quiere, y si es Guede, la idea de Guede no es, no es fácil, y este plantel no es fácil, entonces, pero igual es uno de los mejores planteles, y son 15 fechas de nuevo, perdiste un partido, empataste otro, y en estos torneos cortos, las opciones de reaccionar son pocas, han sido pocas, o sea, Colo Colo, para mi gusto no, está enredado. Para mi gusto no está enterrado, está enredado para arriba, y eso es lo que de pronto, ha generado también, los descontentos, por ejemplo, de jugadores como Jan Bosellur, un jugador, que es muy importante, que es un tipo escuchado, y respetado en el camarín, entonces, a mí no, no me extraña, que concite este, este tipo de atención, cuando insisto, es su manera de hacer las cosas, su manera de hacer las cosas, es lo que ha llevado, a la reacción de estos distintos entes, si ese es el tema, al final, los jugadores, que es lo que, no solamente, y sobre todo los mayores, que quieren, que no solamente quieren que les paguen, y que estén, y que estén siempre al día, sino que también, quieren que haya proyectos interesantes, que haya, que haya competitividad, que estén en un equipo, que tiene que ir a pelear todo, bueno, entonces, dame las armas para pelear todo, pero si los mismos referentes, como Gonzalo Fierro, como en su minuto, Justo Villar, como en su minuto Barroso, como en su minuto, y Ambrosellur, dicen, oye, esta cuestión no, no pasa nada, entonces, bueno, tiene que hacerse cargo también. Pero Tazo, ¿cómo participa la gente, en esta edición del Aire Libre, en Cooperativa? ¿Cómo se transforman en el cuarto panelista? Con el hashtag, Cooperativa Chile en Twitter, Sebastián, o también en Cooperativa en Facebook, que está en streaming en vivo, ahí pueden ver, lo colorido que está el panel hoy día, tenemos la rosa cromática completa, con la ropa, hoy día. ¿Cómo así? Hay rosado, hay rojo, hay calipso, ahí me estoy encandilando, una camisa gris, nada de eso habla español, nada de eso habla español. Sí, habla español, habla, de hecho, idioma cuneta. La camisa es barata, lo caro del pasaje para ir a comprar. Exactamente. Exactamente. Ya, oiga, una opinión nomás, antes de ir al Monumental, para saber las novedades de Colo Colo, con Rodrigo Gómez, Carlos Pérez Liberona, desde la P que los escucho, que tengan buen programa, y pone un hashtag, al aire libre, con dos nombres, saludos de Carlos Ignacio, dice. Saludos Carlos Ignacio, Carlos Ignacio. Así nos vamos a empezar a identificar, don Sebastián Andrés. Muy bien. Don Rodrigo. Yo voy a mandar a la peluquería de don Jorge Alfredo. Don Jorge Alfredo, sí. Rodrigo Gómez, Rodrigo, ¿cuánto es usted? Rodrigo Manuel. Rodrigo Manuel, mira. Ah, ya se viene. Ah, con razón. Ya sé, claro, con razón. La sonora al nombre. ¿Cómo eso? Rodrigo. Ah, ya. Manuel. Ya, ya. Rodrigo Manuel Gómez, trae la información de Colo Colo. ¿Cómo está, Rodrigo Manuel? Muy bien, pues aquí estamos, en el Estadio Monumental, en una jornada importante para Colo Colo, ya lo habíamos dicho al comienzo de la semana, hoy ya comenzaban las resoluciones para saber qué va a pasar definitivamente con Pablo Gómez, como nuevo técnico del cacique. Hoy llegó al país el presidente de la institución, Aníbal Mosa, que recordemos por temas particulares, había estado varios días en Europa, y esto había generado que el interinato de Hugo González y el ambiente acá en el Estadio Monumental, cada vez se fueran regresando, pero es más, porque no estaba el presidente de la institución, porque faltaba tomar decisiones importantes, y hoy ha hecho su arribo al país. Los invito para que escuchemos de inmediato las declaraciones de Aníbal Mosa, y esta llegada poco feliz para él, porque inmediatamente atravesaba la mampara de los arribos internacionales, de inmediato comenzaron los susurros, primer término, después ya los insultos, las palabras para el presidente blanco y negro. Esto es lo que recogimos al momento de hablar con Aníbal Mosa en su llegada a Santiago. Vamos a tener varias reuniones hoy día, muchachos, así que yo les pediría que si pudiéramos hablar en la tarde, seguramente vamos a llamar a una conferencia de prensa, y ahí vamos a tener bastante más claridad. Hay varias reuniones que vamos a sostener durante la mañana y la tarde, así que ahí vamos a poder tener más respuestas, todavía no les puedo decir nada. Se le ha cuestionado... Estamos en eso, hoy día lo vamos a ver también. Aníbal, se le ha cuestionado el personalismo en este momento, ¿cómo lo haces? Vamos, hablemos la tarde, vamos a llamar a una conferencia de presos. ¿Cómo están las opciones con Gede? Déjenme pasar, muchachos, hablemos en la tarde, ¿ya? Bueno, ahí está un Aníbal Monsa que se le escuchaba visiblemente incómodo, ya pidiendo que le abrieran el paso, porque como yo les decía en el avance, no es que esto haya sido concertado por los hinchas de Colo-Colo, se hayan organizado para ir a hacerle una bienvenida, sino que se vio de manera espontánea, ¿sí? Sí, es que preguntaban acá en el panel, claro, el tenor de las críticas. Se escucha harto, bueno, hartas cosas que no para qué vamos a repetir, pero se escucha el chupete suazo, varias como que le cargaban el tema del chupete suazo, ahí se alcanza a escuchar en los ecos de los gritos de la gente. Y yo lo que percibí en ese minuto, más allá de que uno por supuesto se concentraba en recoger la opinión del presidente blanco y negro, fue sacaste el chupete, trajiste a Tonso, una de las que le recolcaron, después, bueno, algunos le gritaban ratón, como si dijera algo dentro de la cancha, pero le gritaban de todo, ratón, y bueno, algunos insultos ahí que ya eran más fuertes, y no vale la pena repetir. No, no, nosotros ya los tenemos claros, los conocen. Claro, se escucharon. Sí, hay para qué enfatizar. ¿Y se calmó o él salió rápido nomás y ya eludió? Eludió, eludió directamente, se calmó, porque hizo dos pequeñas declaraciones y las dos respondió lo mismo, y rápidamente salió hacia una de las camionetas del club que lo estaba esperando ahí con los funcionarios, que lo ayudó también a salir un poco rápido del paso y de esa situación incómoda que se le dio a Aníbal Mosa, que bueno, en cierto modo ha sido su forma de gestión que lo ha llevado a ser un hombre que toma todas las decisiones, que está empoderado en la presidencia, como tiene que ser seguramente, pero lo ha hecho como una de las figuras emblemáticas de este momento complicado que vive el cacique, y así se lo hicieron sentir los hinchas. Y hoy seguramente, a partir de las cinco de la tarde, se lo hará sentir el resto del directorio de Blanco y Negro, que recordemos, se va a estar reuniendo en pleno durante la tarde, esto va a ser en la comuna de Vitacura, en un hotel donde se concentraba antiguamente Colo-Colo, ahí es cuestión en el punto para hablar varios temas. Lo primero, qué pasa con las confianzas dentro de este directorio, que bueno, lo decía Aníbal Mosa también hace algunos días, él había sentido algo así como puñaladas por la espalda, cree que no está todo tan claro, que no le están hablando de frente a todas estas situaciones, y es parte de lo que quiere aclarar para iniciar esta conversación. Lo segundo es saber qué tan avanzado trae el tema de Pablo Guedes, cómo se lo va a presentar el directorio, y ya un tercer punto también para analizar los casos de los jugadores que todavía tienen algún tema contractual pendiente, todavía con Aníbal Mosa, y bueno, ahí está la situación de Bocellur, lo que pasa con las filmas restantes de Esteban Pabez, también de Juan Delgado, y si es que va a llegar algún jugador más. Rodrigo Gómez, con la información de Colo-Colo, y esta llegada alborotada del presidente del club. Yo imagino que en esta conversación que anunció Guedes con los medios, Rodrigo va a anunciar la llegada de un entrenador, ¿o no? Mosa. Mosa, Mosa. Perdón, Mosa, perdón. Te adelantaste al nombre. Te adelantaste al nombre. ¿Tú crees que eso ya está cerrado? ¿Tú crees que eso ya está? Yo lo que tengo entendido es que está muy avanzado, solo restaba ver los detalles con los directivos de San Lorenzo de Almagro, que recordemos tienen mucho que decir ahí, porque hay un millón y medio de dólares por medio después de la renuncia anticipada de Pablo Guedes, y que en cierto modo lo dejó casado con el club Cuervo. Así que eso es un primer punto muy importante a Sanjar, y después yo creo que ya estaría el camino más o menos allanado para poder decir oficialmente que Pablo Guedes puede ser el técnico de Colo-Colo. Siempre y cuando que el directorio hoy no le salga con una sorpresa, y a las 6, 7 de la tarde, cuando se estima que pueda terminar, 7, 8 de la tarde, hay una sorpresa para todos. Eso es lo que te iba a decir, Rodrigo, porque ha habido hartos cuestionamientos a la figura de Aníbal Mosa, y uno presume que, claro, está bien hasta el minuto actuado de manera muy personalista Mosa, y eso es lo que se le critica, y se habla de que el nombre está listo y no ha sesionado al directorio. A lo mejor, independiente del poder que pueda tener Mosa adentro, puede levantar la mano y decir, no nos interesa, Pablo, que desplegamos otro nombre, o es muy caro, o para qué llegar a un acuerdo con San Lorenzo. Esas variables están ahí arriba de la mesa, ¿no? Sí, las variables están arriba de la mesa, más allá de lo que hoy pueda ser esta conversación, más bien formal, cara a cara, eso no me atrevería a decir yo que no tenga un contacto previo entre la gente que controla hoy Blancenegro, que puede haber hablado ya Aníbal Mosa con Leonidas Vidal, y el camino esté relativamente allanado, porque también van a venir algunos cambios importantes en el directorio de Blanco y Negro, fundamentalmente la incorporación de Jaime Pizarro, ex, bueno, entrenador, jugador, con historia larga, levantó la Copa Libertadores de América, pero también estuvo trabajando como gerente técnico acá en el Estadio Monumental hace algún tiempo, bajo la dirigencia de Hernán Levy, que ahora es quien lo busca para allanar ese cupo. Les invito para que recojamos algunas impresiones y nos detengamos en este punto, porque hace poquito hablamos con Hugo González, que es el técnico interino, y que habló del momento del equipo, ¿cómo están notando sus jugadores con toda esta incertidumbre? Esto es lo que dijo González. Profesionalmente, este es un plantel súper profesional, yo me encontré con un grupo de jugadores que realmente me saco el sombrero con ellos, muy profesionales, muy conscientes, sabiendo lo que viene, sacar una situación adversa una semana adelante, los entrenamientos han estado espectaculares, ellos se han sentido muy cómodos, y yo creo que eso, principalmente eso, con el profesionalismo y las ganas de lograr cosas, este equipo va a sacar eso adelante. Así que en ese sentido, toda la gente con la colina pierde cuidado que los jugadores están muy enfocados a lo que vienen y quieren ganar cosas. Bueno, y esta idea de tener lo que mencionábamos, a Jaime Pizarro dentro de la institución nuevamente, ahora como representante de uno de los directores, esto es lo que dice Hugo González respecto al aporte del Kaiser de vuelta en el directorio. No, o sea, es una persona que sabe de fútbol, eso partamos por la base de que Jaime entrenaba de fútbol, fue jugador de fútbol destacadísimo, salió campeón con Colo Colo, tanto jugador como técnico, entonces estamos hablando de una persona que entiende el tema. Así que yo creo que obviamente Colo Colo se va a haber favorecido con esa situación, si Jaime estaría en el directorio, por lo mismo, por los conceptos que estoy dando tanto personal como profesional. Bueno, recordemos que en este caso Hernán Levy está siempre más cercano al bloque que controla Leonidas Dial, es decir, esta figura de Jaime Pizarro se estaría alineando con ese bando, si podríamos denominarlo así, y tendrían cuatro votos ya dentro del directorio. Aníbal Mosa tiene dos directores más y quedaría con tres. Y aquí viene la puja de siempre, que es quién tiene el control del club social y deportivo Colo Colo. Si lo tiene Mosa, quedaría 5-4 y sigue manteniendo el orden que está ahora. Si no, aquí pueden haber variaciones, pensando en una figura de Jaime Pizarro para abril del próximo año, que es donde se va a definir quién va a ser el nuevo presidente, pero se comienza también a mover desde ahí el panorama para el actual presidente de Blanco y Negro. Oiga, una inquietud bien doméstica en este panorama, pero para contratar a un entrenador tiene que haber finiquitado el anterior, ya cierra, ya firmó todos los papeles y se fue en acuerdo ya. Sí, lo consulté y me dijeron, entiendo que sí, pero estoy preguntando permanentemente, pero lo que me dijeron a mí es que ya había zanjado su tema con Colo Colo. Ah, correcto. Claro, es una de las preguntas a responder hoy por Aníbal Mosa en caso de que dé esta conferencia de preso, como dijo yo en el momento en que estaba saliendo del aeropuerto. Muchachos, una cosa, antes de darle la palabra al panel, Rodrigo, para despejar las dudas que harto preguntan, esto no es lo de Jaime Pizarro, no es lo mismo que la búsqueda del famoso director deportivo, ¿no? No, para nada, ese cupo sigue vacante, él va a llegar a reemplazar solo el cupo del director que antes lo tenía Pedro Grau, en este caso puede ser una persona de confianza, algún otro empresario, un abogado, como ocurrió mucho tiempo con Leonardo Batalla, que ahora pasó a defender también a Leonidas Vial dentro del directorio, así que escogió a la figura de Jaime Pizarro por lo que representa también acá en Colo Colo. ¿Qué peso tiene esta llegada? ¿Creen ustedes, muchachos, que tiene una real importancia que sea una figura icónica a la que se integra al directorio? ¿Podrá hacer velar ese peso o podrá contrarrestar en algo desde el punto de vista deportivo, la opinión de Daniel Almosa? O sea, adentro del directorio puede opinar Jaime Pizarro, podrá rebatirle, podrá darle parecer, pero a la hora de votar tiene un voto. Lo que sí puede hacer Pizarro es a lo mejor convencer de que alguna idea que tenga Daniel Almosa varíe y convencer al resto del directorio. O sea, sí es un especialista Jaime Pizarro, conoce todo. Ahora, en Colo Colo algunos dicen, bueno, pero las últimas actuaciones cuando le tocó ser entrenador, digamos, no fue muy afortunada, pero... Y como director deportivo tampoco fue una época muy buena. Pero, digamos, es alguien del fútbol, es alguien que jugó fútbol, que fue entrenador de fútbol, que conoce esto de la selección, conoce esto a la perfección, y siempre una opinión de esa naturaleza puede traer soluciones. Puede traerla. A ver, yo creo que esto va a depender de para qué lo ponen ahí. Como director, ¿no? Es un cargo de director ocupando un asiento. En estricto rigor, los directores de una empresa lo que tienen que velar es por maximizar las utilidades de la empresa. Claro. Eso ha sido siempre así en cualquier empresa. Ahora, ¿qué creo yo que debiera hacer en un caso particular, por ejemplo, de un equipo, de una institución de fútbol, como en este caso Polo Polo, de que él pueda opinar desde un punto de vista técnico? Además, recordemos que él tuvo un tiempo, un cargo que en ese momento era casi ministerial, como subsecretario del deporte. Entonces, un tipo que tiene ese bagaje. Yo espero, sinceramente, que su llegada sea no para ser un yes man, sino que, al contrario, para decir, ¿sabes qué? A mí me parece que tenemos que ir por acá. O que él se involucre en algunas materias de la administración de Colo Colo. Yo espero que sea así, porque si no... ¿Y no será como desliza Rodrigo que es a llenar el camino para que se transforme cuando corresponda el próximo año en un nuevo presidente de Colo Colo? También puede ser. La pregunta es para qué lo quiere quien lo pone ahí. Si no lo pone... No, no lo puso Mosa. Lo pone Nan Levy. Lo pone Nan Levy. Tiene 9% de Colo. Me imagino que ese caballero lo primero que trata de resguardar son sus intereses en esa estructura, creo yo. No sé. Pero es un voto, sí. Está bien, pero no, es que pareciera ser que él llega, no sé, a aportar una visión técnica que la tiene. En fin, un punto de vista muy especial. Si eso es lo que cree Levy, se justifica esa pretensión, pero a lo mejor Levy lo pone. ¿Y cuánto lo va a escuchar Mosa? Porque en ese puesto estaba otro caballero antes. O sea, los mismos intereses del señor Levy lo representaba otro caballero, entonces, que no era ni técnico, no era entonces, no sé yo cuál es la real intención. Ahora, el perfil de Pizarro obviamente va a ir hacia allá. Bueno, le puede pasar como pasa en otras estructuras que lo van a escuchar, pero después no le hacen caso. Eso es... Pero a mí, como lo que reclamaba Quintana en Azul Azul. Sí, pero es que por eso yo quiero, a ver, no quiero ser un... no quiero ser inocente, pero yo espero que estos cambios, que es lo que vimos, por ejemplo, con la llegada de Patricio Mardones también a Azul Azul y con esta de Jaime Pizarro, yo espero que esto sea la apertura para que gente que sabe de fútbol integre los directorios. Es la lógica. O sea, yo tengo esa esperanza, tengo esa esperanza de que las personas que los ponen ahí, sentados en una silla donde se discuten materias de administración, de compra, de venta, de jugadores, en fin, ellos tengan la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Y que se escuche esa voz técnica. Que es el tema, que no lo pongan solo como imagen. Exacto, eso a priori nosotros no lo podemos saber. Por eso yo tengo, yo manifiesto mi deseo. Conociendo a Jaime Pizarro por su trayectoria, lo tuve como compañero, una grandísima persona, un tipo ultra recto y profesional, yo espero que sea así y que le haga bien. Porque, insisto, los directorios muchas veces hay mucha gente que es técnica en administración, en empresa y todo esto, pero no en fútbol. Es que, ¿sabes qué? Para eso yo creo que el cargo de director deportivo es el ideal en ese sentido. Es el que se sienta frente a un directorio y recomienda. Dice, mira, tengo estos dos entrenadores que presentarle, este es A, que juega de esta manera, que tiene esta personalidad, que ha hecho esto, el B, este otro. Bueno, y ahí se generará preguntas y habrá después una decisión. Pero yo siento que hoy día Jaime Pizarro va a representar las acciones de Hernán Levy, es uno más dentro del directorio, no tiene ningún poder, digamos, de decir, no, yo no quiero a Guede, quiero a Juanito de técnico. Puedo dar su opinión, después votará y él será un voto más. Claro, de hecho, no es nada, no es nada, digamos, yo creo que, de Jaime Pizarro en ese sentido, yo creo que no puede hacer más en esta oportunidad, él es un director más, dará sus opiniones y dará su voto. Además, Rodrigo, también para dejarlo claro, viene más, ya está elegido, pero aún no está en el directorio, por ejemplo, en esta reunión fundamental de hoy, la que se supone que se zanja el nombre del nuevo director técnico, no está Jaime Pizarro. No, no va a estar, él todavía tiene que ser presentado ante el resto del directorio y después tiene que tener una aprobación. Así que ya, quizás para el próximo mes ya va a poder integrarse con mayor normalidad porque el señor Grau se fue hace un mes y medio aproximado, así que ha sido poco tiempo, también han sido pocas las reuniones, recordemos que vino la Copa América, todo aquello, así que ahora van a establecer ese reordenamiento porque no está solo Levy, está junto al bloque de Leonidas Vial, así que ahí tienen cuatro votos que hacen peso y que tienen una figura potente como la de Jaime Pizarro para sentarse a hablar de fútbol con el resto de la mesa directiva, qué es lo que va a pasar hoy día y que veremos qué tanto se va a atender, qué tan corta va la mecha del señor Mosa, cómo lo están esperando el resto para saber si hay acuerdo, si hay algún anuncio una vez terminada la reunión de esta tarde. Claro, Rodrigo apunta que el excesivo personalismo del señor Mosa, ahora, para mí, en cualquier estructura colectiva, si alguien comete ese presunto pecado, es por dos circunstancias, primero que tiene el poder, en este caso sí es una evidencia de una sumatoria accionaria, y lo otro que también el resto por alguna razón lo deja hacer, porque para ser personalista también se corre en riesgo, está en primera línea de exposición y todo lo que hace, bueno, está en el juicio público, los otros, bueno, tiraditos atrás, nadie le ha dicho que no públicamente al menos. Claro, no, no, no corre en riesgo, entonces, yo no sé si él ejerce así por derivación de su carácter o porque en definitiva en el resto de ese directorio estimaron quiera mejor dejarlo en ese plan, no sé, no conozco la intimidad de ese director y menos conozco al señor Moza, ahora, hay estructura y ustedes me dirán, hay grandes personalistas y a cargo de clubes notables, por ejemplo, Toño Prieto, Rodrigo, un personalista de Florentino Pérez, entonces, digamos, ¿a qué nivel? Personalista y resistido también por ciertos sectores. Bueno, pero controla, él controla el directorio y le va bien, le va mal y se mantiene ahí, claro. Está bien, pero te digo que no es, y mi experiencia ya muchos años en el fútbol, los clubes normalmente terminan en ciertos caudillismos porque el fútbol es una materia tan opinable que si tú lo estableces como una asamblea o consulta permanente al final nadie toma resoluciones. Pero además los que entran entran porque quieren mandar, no entran porque quieren... Sí, por eso, pero ellos eligen su momento. Llegar a consensos. Pero ellos eligen su momento. Igor, pero justamente en todas las empresas... ¿De fútbol dices tú? No, no, en una empresa en general ya que estamos hablando de que aquí se pone un director en el fondo. Parece una economía y negocios. No, es que lo que pasa es que muchas veces ¿qué es lo que hacen muchos empresarios? En una empresa X, cualquiera, por ejemplo, quiere abrir operaciones en otro país y si no tiene las competencias en ese minuto ahí contrata una empresa que le haga un estudio para eso porque ellos no tienen ese expertise y entonces dicen yo voy a contratar esta empresa para que me haga este estudio y me diga sí, ¿te conviene? No, no te conviene. Cuando tienen que hacer un montón de tipos de averiguaciones y ellos no tienen esas competencias contratan esos servicios. Entonces, a lo que voy, ¿por qué hacen eso por fuera? Y cuando se trata de fútbol dice, ah no, esta cuestión sí que yo sé. Aquí la hago yo solito porque yo sé. Entonces, ¿por qué no le preguntan efectivamente a los que sí saben? A los que sí estuvieron ahí, a los que sí han desarrollado una carrera, como Jaime Pizarro, por ejemplo. Pero yo te aseguro, Rodrigo, que quienes están ahí y no están ligados al fútbol, ellos creen que ya saben. Es que a eso voy. A eso voy. Ahora, cuando el señor Moza, insisto, el señor Moza no ha cruzado una palabra en mi vida, entonces, no es que yo lo esté, digamos, tendrán que ver la renuncia de Sierra. No sé si a esa gente del directorio les habrá molestado o no a esa renuncia, yo no tengo idea. Y le voy a decir, mira, tenemos hasta el momento estos refuerzos, tal, 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 tal. ¿Tú piensas que el resto del directorio le va a decir, no, ponía, la embarraste, no, esos jugadores no. ¿Tú piensas que así de desconectado del resto de los directores? No creo, sinceramente. No creo que el uruguayo ribero haya llegado porque le gustaba Moza, no más. Pero lo de Michael Río sí, cero. ¿Tú crees que sí? Rodrigo está... Yo tengo entendido que sí. Sí, Rodrigo Gómez está pidiendo la palabra de ellos. Adelante, don Rodrigo. No, no es tan así, no es tan cerrado para negociar todo, pero se han dado algunos casos puntuales como lo decía el polaco, por ejemplo, la situación de Michael Río, el cambio de opinión también con Martín Tonso que han complicado también al resto de la mesa directiva, pero en general hay contacto. Ahora hay que saber que también comienzan las filtraciones, las publicaciones, generar el ambiente que ya me ha tocado llegar a reuniones donde están todos peleados y me ha tocado que salga una hermosa con Leonidas Vial abrazado y me dicen dónde peleamos, acá o más allá porque está todo bien. Entonces, depende del tenor de la reunión. Bueno, pero una cosa es lo que pase puerta adentro y otra cosa es la foto. Y otra, claro, es la maniobra comunicacional. Si a fútbol se va a discutir, si no, no. Ahora, los que están ahí todos quieren me imponer. El punto es porque, a ver, sinceramente, usted piensa que lo de Guede ya está ya, que va a ser una información al resto del directorio? ¿Es una decisión tomada? No, el avance que tenga en la negociación. No, está bien. Y que están cerca hasta de concretarlo. Por eso, le voy a decir, mire, este es el entrenador que yo tengo en vista, qué sé yo, estas son las características y esto son... ¿Tanto cuesta? Esto es más o menos lo que cuesta. Sí, pero no va a llegar con esa información así de buenas a primeras sin que ellos sepan nada. No los va a desayunar, digamos, con el nombre ni mucho menos. Por eso le digo. están al tanto de todo. Por eso le digo el nombre. Yo no creo que corra por banda solo, Rodrigo. En eso no, sin duda que no, pero en muchas ha corrido solo, igual. En algunas sí, me imagino, como en todos los clubes el que manda más. Por algo ha tenido tantos problemas también. Claro, pero por algo, yo ahí le encuentro razón, por algo también es el presidente. Alguna ventaja sobre los otros tendrán. Ahí eso está negociado. Pero está bien, tú dices para eso soy el presidente, pero cuando te equivocas una, y dos, y tres, y cuatro, y te siguen mandando las mismas macanas que siempre. Entonces el resto del directorio tú crees que te decían, ah, porque eres presidente te la puedes mandar todas. Pero el directorio se ha quedado callado. La uno, la dos, la cuatro, la cinco se ha quedado callado. No sabemos adentro. Adentro del directorio no se quedó callado. No se quedan callados. No, 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 que nosotros no sepamos de otra cosa. Pero entre cuatro paredes se dijeron. que Río no le gusta a nadie más del directorio. No, no estoy diciendo eso, y corta, usted me pone un caso en específico. El caso de Río había sido, habían escuchado que Río, o sea, que el presidente Chésar Arroyo se dijo, el que llega con la plata se lo lleva, pum, se lo levantaron a lado, ¿cuánto era? 200.000, aquí están, listo, tome, chao. Y le preguntan a José Rizierra, ¿te gusta? No estaban los planes, no estaban los planes. Y le dijeron, bueno, dele. Yo no el directorio, bueno. Bueno, o sea, los presidentes, Mosa debe haber tenido, digamos, su llegada como presidente fue una, fue también negociado, dentro del directorio, fue el momento del alejamiento de Leonidas Vial, que de alguna manera lo tapó la llegada de Mosa en muchos sentidos, en muchas de sus actividades, salió como tranquilito de Colo Colo y Vial, perdón, Mosa ocupó ese espacio y probablemente tuvo también el apoyo de ese grupo de Leonidas Vial en todo su inicio, libertad para tomar decisiones. Ahora, pero llega un momento donde los tipos te dicen, ya a ver, hagamos la suma y la resta, a ver cuántas buenas, a ver, Aníbalcito, veamos, una, dos, tres, cuatro buenas, a ver cuántas malas, una, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, no, pero qué está pasando aquí, y ahí comienza. No, no creo que le digan a Aníbalcito. No, pues si, como usted quiera, se le pasó el caballo. Le ponemos la canción que nos pusieron antes, como usted quiera. Y vendrá este momento, vendrá este momento donde llegará con el nombre del entrenador, se lo aprobarán, se lo rechazarán, entra ya con, entra muy atrasado en un torneo de quince fechas. Rodrigo, volvemos contigo más adelante en este programa. Bueno. Un abrazo, que esté bien. Rodrigo Manuel, sí. Rodrigo Manuel, sí. Rodrigo Lecancio se queda. Lo que voy es que ojalá que la llegada de Jaime Ernesto Pizarro, no sé cómo se hacía, que llegue para eso. Jaime Augusto. Jaime Augusto, Pizarro Herrera. Sí. Jaime Augusto. Que sea para poner una voz técnica a la hora de tomar decisiones y que no se entienda como muchos han entrado al fútbol creyendo que uno más uno es dos y resulta que se dieron cuenta que no, que de repente compran caro y no les resulta nada y se van de pérdida y esa cuestión no la pueden entender. Entonces para eso es necesario de repente una voz que les diga oye, chanta la motito, si aquí no es tan lineal la cosa. Toñito. Perdón, José Antonio. Perdón. No. Supongamos que el torneo empieza cuando está fijado. Es una suposición. Sí. Porque escuchando la... No este fin de semana sino que el siguiente. Escuchando las versiones de los involucrados en el conflicto la verdad es que no sé por dónde podrían arreglar. Pero supongamos el entrenador de Colo-Colo lo tienen que presentar mañana o el lunes máximo. No creo que pase... Sí, comenzará a entrenar el lunes. Pongámoslo así. En esas condiciones, en esas condiciones, cuando arranque entonces Colo-Colo ante palestino tú dices que el favorito va a ser palestino porque Colo-Colo está atrasado, disminuido. ¿Sí? No, no, no. Te lo digo en la globalidad del torneo. O sea, no en un inicio. O sea, Colo-Colo tiene jugadores como para ganar siempre. Pero sí hay una turbulencia interna. Sí hay una turbulencia interna. La salida de Sierra, para mi gusto, deja mucho por reparar. Y deja mucho por reconstruir. O sea, Sierra se va cansado. Se va cansado probablemente de dirigente y se va cansado también del plantel. Tito Tapia se fue, también se fue cansado. Cansado. Se fue cansado de... También del plantel y también de los dirigentes. Entonces, se repite la fórmula. Bueno, pero... Se repite la fórmula. El Coto... ¿Quién manda entonces? ¿El Coto se fue cansado o enojado? Ya no... Como él no ha dicho nada... La renuncia decía que estaba cansado de distintas situaciones. Pero somos todavía intérpretes del Coto Sierra porque todavía no le pone a gusto. Sí, pero si revisamos lo que pasó la temporada pasada y lo que pasa esta temporada hay un denominador común. Es... Él pide y no le traen. O no. O le traen otro. O le traen otro, claro. Y le traen tarde. Claro, le pide ABC y le traen FGH. Sí. Estaba por comenzar la Libertadores y llegó a todos. Por ejemplo, ahora, pero por ejemplo, ahora Fernández... Siempre fue un gusto el Coto Sierra. Sí. También de que están y hace cuánto se lo habían pedido. Huerta. Bueno, el resto de los jugadores lo habían... ¿Hace cuánto lo habían pedido? Hace dos meses. Pone tarjeta roja al gasto del combustible y comienza a ahorrar con tu taxi hasta un millón setecientos cincuenta mil pesos al año con abastible autogás y si quieres ganar prefiere productos macizas que por su variedad de diseño y calidad siempre aseguran un buen resultado. Maciza, tu mundo, tu estilo. Auto Fácil Plus de chilena consolidada un seguro tan fácil y bueno que no necesita inspección previa para contratarlo. Hay reuniones en la NFP entre la dirigencia y el sindicato de futbolistas para ver si logran acordar levantar este paro que se ha anunciado. Estaremos con las novedades de la U de la Católica todo eso y más al aire libre en cooperativa. Yo que tú no me muevo. Al aire libre ya vuelve con más emoción y toda la información del deporte. Estamos todos con el vino cada día mejor. La logre es intensa y alegre. Ay gracias es cierto y Andrés es de carácter complejo y elegante. Y la maga la maga tiene gran cuerpo y con notas dulces y armónicas. Pero en general somos todos iguales de rojo intenso y apasionado. Es cierto somos como el vino salud por eso. Salud. Los chilenos somos como el vino los chilenos somos de exportación exportación selecto un vino como los chilenos un vino de concha y toro. Claro que puedes elegir los mejores equipos este este o este este mejor tener más megas y más minutos Si tengo un minuto tengo varios cuéntamelo todo Claro que te damos más lleva un increíble Huawei i6 con cuota inicial cero contratando un nuevo plan pro más 5 con 5.000 megas para navegar más 2.000 megas en redes sociales y 800 minutos por solo 19.990 pesos mensuales con Claro es posible. Cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol Cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe No le dé tribuna a cualquiera Solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas Más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México Visítenos en www.hidrolab.cl Está claro Hidrolab Sabemos de aguas Donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro Donde fabricas una cocina una pareja arma su familia Porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias Elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza Tu mundo Tu estilo ¿Y de qué color pintaban la pieza? Blanco como la nieve en la cordillera No, no mejor azul como el mar del sur No, pues blanco leche mejor ¿Y azul corbata escolar? Un rojo sandía cala quedaría bonito ¿Y el maestro? ¿Qué opina? Píntela como quiera señora pero píntela con pinturas tricolor De norte a sur los maestros saben Chile País tricolor 14 grados 14 grados en Santiago Cooperativa 17 minutos para las 3 17 minutos para las 3 Tras este cortito entretiempo volvemos con todo al aire libre en Cooperativa Vele unos hashtag Cooperativa es Chile pero tanto Hashtags como dice un amigo abrigado Exacto Los auditores opinan sobre el presente de Colo Colo como Rubén Arriagada El señor Aníbal Mosa tiene que dar un paso al costado por el bien del club se notó que le quedó grande el cargo Víctor Carrasco ojalá cedero de Guede en Colo Colo sería un buen técnico para el cacique Luis Herrera Mosa afuera puros problemas dice cosas y no cumple y un saludo especial a Evelyn Manterola que ocupa un hashtag que dice Esnaola Lover Epa Evelyn Cecilia Todavía tiró No, no se lee el segundo Todavía tiro mis petalos Veigor Todavía tenemos petalos No, yo nunca he dudado de eso Ah, muy bien Muy bien Cuando pienso en un color me inspiran los maestros de Chile porque de norte a sur los maestros saben que a la hora de pintar sea cual sea el color en tricolor encuentras lo que buscas tricolor Pintemos Chile lindo Tiki, tiki, tiki Y el análisis del fútbol lo hace el que sabe y en análisis de Aguas Hidrolab número uno en Chile y presente en Colombia y México Hidrolab Sabemos de Aguas Ya está en la línea de cooperativa el bueno, antes de la Universidad de Chile Nicolás Maturana al teléfono ¿Cómo estás Nicolás? Bienvenido Hola, buenas tardes ¿Cómo ha estado este proceso de adaptación a una universidad de Chile tan distinta con tanto refuerzo con tanta gente nueva que se ha integrado al plantel azul? Todo bien trabajando y conociéndonos como somos todos nuevos para mejorar y ser un buen equipo Bueno salir de un equipo como la U supone desafíos distintos si me parece que usted sacó buenas enseñanzas de todos ellos llegó a la U de vuelta pero más armado como jugador ¿se siente con otro enfoque en ese sentido? Sí, sí me siento más maduro los pasos por España y por Palestina me hicieron muy bien me hicieron madurar bastante y también aprender cosas nuevas que en otros equipos no se aprenden entonces creo que me faltaba un poquito de madurez para ser el jugador que soy ahora no digo que soy el mejor pero que estoy ya mejor personalmente eso me ayudó tanto para estar bien en el futbolístico ¿qué te pide específicamente el técnico en esta en esta nueva labor? porque a ver si bien es cierto tienes mucha pasta de delantero lo más lo más probable es que te acomode casi como un volante un volante con llegada un volante un centrador te acomoda más esa zona te gusta venir de más atrás ¿cómo se está estructurando ese mediocampo? pareciera que el 6 que va a haber no es un 6 sino que también es un volante un poco mixto ¿qué es lo que te ha pedido específicamente a ti y a la línea de esos volantes? bueno lo que pide es que tengamos alta presión por pérdida del balón que que corramos que piquemos la espalda de los laterales de los centrales y y eso más que nada o sea yo creo que el mediocampo la U va a andar muy bien yo no sé si jugar en el mediocampo o delantero porque siempre he dicho que me acomoda jugar más por derecha porque igual me puedo enganchar y puedo rematar con mis uvas la U en ese sentido busca alguien por la izquierda si te pidieran que jugara por ese sector ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿crees que te acomoda o no te acomoda? o sea a mí me ponen un darquero yo voy a jugar porque es lo que quiero porque yo quiero jugar quiero ser un punto al alto de la U quiero aportar mi granito de arena y donde sea tengo que hacerlo bien y si en una parte que no me acomoda o que no me gusta me la comeré callado y lo haré lo mejor posible para para aportar al equipo Sí fue muy muy importante creo para para la recepción de los hinchas los minutos que jugaste el otro día ante el estudiante de La Plata ya lo había hecho en otros amistosos televisados pero en el nacional en ese ingreso con el partido complicado y se te vio muy bien muy muy agresivo muy desbordador ¿lo sentiste especial ese regreso al estadio nacional? Sí oigo es que también volver a mi casa que es la U con la gente que talienta los 90 minutos los 94 que voy a dar partido o sea se siente un ambiente distinto yo no siempre hay que entrar con ganas y hacer lo mejor de sí creo que hice unos buenos minutos los que estuve no el máximo que puedo dar pero pero lo hice bien ¿crees que estuvo bien toda esta vuelta que diste para para volver a la U fuiste a préstamo a Rangel a Palestino estuviste en España ¿crees que estás bien? o que te debiste haber quedado siempre en la U yo creo que que no estuvo bien que 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 me fuera tanto expreso creo que también fue un poco por mi indisciplina por mucho embarras que me mandé pero creo que también en el otro sentido me hizo bien para para ver la realidad de otros clubes para ver un fútbol distinto y a mí me gustaría encantado quedarme en la U siempre porque es algo distinto no vamos a comparar a Barnechea con la U que Barnechea es un club que que un poco no es para desmerecerlo pero un club que desde el primer minuto que llegamos a Barnechea cuando estuvo en primera nos dijeron que no estaban que no les importaba permanecer en primera que les daba lo mismo entonces llegar a la U y estar a un equipo que siempre quiere ser campeón es muy distinto estar en esos equipos así en una de esas el entrenador que en Palestino te te dio vuelo va a estar en la vereda del frente y te va a ordenar las marcas ¿qué impresión tienes tú de Guede ya que lo conociste de cerca? yo Guede tengo una impresión impresionante gracias a él recuperé mi nivel él me recuperó a mí o sea me salvó de yo no sé si retirarme pero de no estar jugando en un equipo de segunda o de tercera y Guede es un gran técnico creo que impresionante técnico tiene sus ideas tiene sus cosas claras es una persona correcta que siempre va a ser directo nunca te va a decir nada a la espalda y y ustedes vieron cómo jugó el palestino nosotros es un palestino que presionaba que jugaba bien y y también que en los momentos adversos también defendía bien así que creo que iba a andar muy bien en Colo Colo y y le deseo lo mejor pero no contra la U obvio está bien te escucho con atención y bueno y Guede probablemente para ti es un entreno importante pero pero uno escucha a otros jugadores incluso por ejemplo jugadores palestinos que han hecho alguna agresión fuerte hacia la personalidad de Guede en San Lorenzo también tiene esas dos caras Guede amado y odiado es que yo 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 conozco yo lo conozco muy bien personalmente y como entrenador y yo creo que él no tiene dos caras yo creo que cuando tú le juegas choco a una persona de esa personalidad obvio que te va a ir mal porque tiene un carácter que es muy fuerte y que es muy frontal entonces cuando lo que le pasa de repente a la gente o al futbolista cuando el técnico o alguna persona es muy frontal siempre se molesta entonces en palestinos tuvo yo sé un caso puntual que tuvo con un jugador que lo sacó el club pero fue porque el jugador también se portó muy mal con él también anduvo hablando muy mal de varios compañeros entonces esas cosas no le gustan a él le gusta que las cosas sigan de frente o se digan en el grupo y creo que la personalidad es así y al que le gusta bien y al que no que se la mame o sea él es así y no va a cambiar su personalidad sabe que bueno usted ha estado en diversas funciones porque la lógica era ponerlo por el sector izquierdo podía ser un 10 en fin pero ahora yo tengo la sensación de que como alero por la derecha es su superfile en este minuto como una definición digamos muy clara no sé si usted lo siente así se siente un puntero por decirlo claramente sí yo que jugué un año en el puntero con corto también que un gran técnico y con Gueve que me enseñaron a jugar en esa posición un poco porque igual uno cuando juega de volante igual se tira más a enganchar a jugar más en el medio y no estar tanto a la banda entonces igual aprendí mucho con ellos y creo que me sirvió bastante y es la posición que más me acomoda la verdad porque puedo sacar buenos centros con derecha cuando me engancho puedo rematar al arco y habilitar a mis compañeros es difícil que me contestes esto pero normalmente uno tiene un pálpito ¿tú crees que va a ser titular esta temporada? lo técnico no lo dice nada pero uno de repente tiene una una sensación o sea las ganas y y la gana de entrenar que tengo es para eso para ser titular para para cortar mi granito de arena al equipo y pero te ha dicho algo yo vengo a la U a jugar mi del puerto y quiero ser titular o sea eso no me lo quita nadie pero también comentas al técnico que ahí decide él el equipo que quiere poner con los jugadores que quiere contar como titular y uno no se tiene que rendir nunca siempre tiene que seguir entrenando y hacer las cosas bien cuando le toque oiga nos habló bastante de su ex técnico y y cómo ha estado la muñeca de Sebastián Becacese ya nos contó eh que lo que las instrucciones que le daba y cómo le gustaría verlo en la cancha pero cómo ha sentido el trabajo de esta dupla Becacese Bonini se le ve bien creo que son un complemento bastante bien entre todo el cuerpo de niños que está se lleva muy bien los trabajos que hacen muy buenos entonces creo que que bien se le ve bien a cera se le ve contento con el grupo y con ganas de seguir trabajando para sacar a la educación que es lo que todos queremos el sindicato plantea una paralización yo quiero preguntarte en los clubes que has pasado en Chile ¿alguna vez firmaste la planilla habiendo sociedades anónimas firmaste la planilla sin recibir el sueldo? no jamás lo hice creo que una vez en Rangers pero nos pagaron en los dos días y que no nunca tuve problema con mi sueldo tenía un club incluso en España tuve problemas con mi sueldo que seis meses que no me pagaban acá en Chile nunca he tenido problemas entonces sí yo creo que el paro está bien porque con lo que dicen todos no habría competencia si no hay clubes que no suben y clubes que no ascienden entonces los clubes se van a conformar con lo que tienen no sería mucho competir Nicolás Maturana Caneo ha respondido la llamada al aire libre en cooperativa gracias por estar con nosotros y éxito en esta temporada en el agua muchas gracias espero que estén muy bien y que a ustedes también les vaya muy bien vale que estén muy bien chau chau si necesitas un camión con gran capacidad de carga y perfecto para repartos urbanos anda a la red de concesionarios y conoce la línea de camiones Chevrolet NKR con tecnología y sus hechos a la medida de la ciudad a mí me gusta siempre me gustó era inconstante y él mismo reconoce sus indisciplinas pero creo que tiene esa viveza que necesita un puntero en lo reciente sin haber visto el partido con la Serena porque no lo televisaron tiene que confiar en la palabra del señor Caneo no, no es que se registran dos goles en jugadas muy similares de él un desborde por la derecha con centro que aprovechó Leiva en Temuco y el otro que aprovechó Mora digamos que hay una evidencia de que por ahí algo se está gestando Gonzalo Quiroz buenas tardes ¿qué tal? en la Universidad de Chile la obsesión y por hoy es el delantero ya sí o sí están buscando un refuerzo en esa posición dos hombres más busca la U en ataque y ha sonado en las últimas horas el nombre de Jonathan Zacarria jugador que pertenece a Quilmes está realizando la pretemporada con ellos y la U está negociando también una posible llegada aunque las negociaciones según lo que llega desde Argentina no están en un puerto muy ágil y el valentito ¿qué me gustó? en un puerto muy ágil porque desde los puertos se logran las negociaciones en fin háganla corta o sea tal como en el caso de Ríos van por el jugador pero exacto muy parecido a lo de Ríos pero permítanle la meta pero ¿sabe qué? mejor escuche a Luis Andregucci manager de Quilmes no mejor no que la expresa clarita escúchelo maestro a ver un puerto pero lo que pasa es que el señor que mandó la U de Chile que es este chico Andrés Lagos no sé si es poco compactible para negociar o qué se cierra en un número no contesta más no una forma de trabajar rara yo tengo 61 años él tiene 36 pero la primera vez que me toca hablar con una persona que no sé en qué función está en el club si es más para ahorrar para charlar o querer hacer un negocio propiamente dicho porque Quilmes sacaría como si fuera un jugador de primera vez y lo está pidiendo la U y me ofrece como si fuera un jugador como si fuera la calera entonces no sé me gustaría en realidad me gustaría que me llame porque conozco un amigo de Luis Bonini ahí y ir por este jugador con él no voy a llegar a ningún arreglo persona que no me contestó en Whatsapp no me dice buen día no me dice buenas tardes yo la atendí de maravilla acá la honestidad brutal del señor Andreucci bueno cómo están negociando pero sabes que Andrés Lagos estuvo allá con él en Argentina conversando pero pero Andréucci se tiraba muy arriba después se revintió bueno a ver son 250 mil dólares lo que está pidiendo Quilmes por el 40% del pase del jugador para tener una cierta sociedad con la Universidad de Chile aquí explica también Andréucci lo que espera pese claro pero también a los sentimientos que tienen sobre esta negociación también de todos modos está abierto a seguir conversando con la U por Zacaría por el 40% del pase para que seamos socios ellos ofrecieron 50 mil dólares el préstamo es una es una una cargada no sé yo estoy dispuesto al diálogo pero no tengo mucho tiempo cuando juego el primer partido ya no se puede ir más falta el 22 jugamos el primer partido con la Copa Argentina que ojalá hagamos un buen negocio porque va a ganar la U y va a ganar yo y Maga va a ganar BKC y el equipo con este pedazo de jugador ya desde la gerencia deportiva me aseguran que no es cierto lo de los whatsapp que él ha respondido whatsapp que se han whatsappeado ya pero cuánto están ofreciendo 50 mil 50 mil 50 mil con toda la necesidad por el préstamo ellos quieren 250 mil por el 40% del pase como bien señala André Buchi en cooperativa y para poder tener también una negociación ya más limpia por Jonathan sacaría al cuerpo técnico si le agrada bastante este jugador para contar por el sector izquierdo ya pero así como así como lo presenta usted y así como lo habla el señor André Buchi la verdad es que tendríamos que sacarlo la gusta Narica y Kilme en Punta Arena no entiendo no pues está ahí sacaría de colgarlo que está bien lejos está ahí pero no se cierra el señor André Buchi un puerto como era el puerto un puerto ágil pero a ver Gonzalo perdón pésimo para los números pero 50 mil dice que ofrece y 250 que eran los 8 es que hay una diferencia sí uno es el préstamo y el otro es el 40% pero la pregunta lo quiere cabalmente como para ir y decir ya flexibilizamos posiciones bueno eso ya es comunicación interna es que dentro del cuerpo técnico con la gerencia deportiva sí pero es que tienen que tomar una decisión es que lo mismo les pasó en las otras negociaciones pero bueno que se aprenda de la experiencia bueno por el jugador no parece que no pero como que no la postura no es no es firme bueno que me meto yo que da la sensación muchachos que el AU o no quiere o no tiene la plata de efecto como para como para ir por por mucho más es que lo que pasa es que ya han gastado harto es el tema yo creo que se ha gastado harto los presupuestos son acotados y tengo la impresión no sé aquí me corregirá don don Quirós don Gonzalo Eugenio ¿no es el segundo nombre? Andrés otro Andrés es que cuánto no tendrá guardado porque la Universidad de Chile ya dijo en algún minuto que que obviamente que ya habían invertido harto no se estará guardando esa platita para un hombre como Bossellur por ejemplo para buscar a Zacarías para aquí entonces a ver el tema de Bossellur al final termina siendo una cuestión deportiva y económica hoy día ya casi imposible también con lo que ha declarado el propio jugador por eso te digo no será eso también y de repente digan a ver momentito no ofrezcamos tanto a ver esperemos si sale si se libera esto pero a ver pero en el otro caso tienen que poner la cláusula ¿no es cierto? sí claro hay una cláusula para poder sacar a Bossellur ¿1 y medio? 1 y medio 1 y medio más la deuda que tiene Colo Colo con Bossellur la teoría suya don Rodrigo sería apreciable si si fuera otra función la de Zacarías si él fuera no sé volante derecho entonces digo no claro pero si tú vas por Zacarías que es un zurdo que te trabaja la franja evidentemente estás ahí en la misma zona de influencia que el jugador que nombraste ¿cómo vas? vas a estar jugando entonces con mayor razón no sé o el uno o el otro hay que tomar una decisión por parte de la Universidad de Chile si es que llegan o no hasta acuerdo económico con Quilmes está dura la negociación pero aún es posible en realidad entre cuentas de la luz Whatsapp la cotidianidad de la U es increíble me encantó la declaración de la U cuenta de la luz los argentinos tienen problemas con la cuenta de la luz subió mucho Gonzalo Quiroz nos ha traído la actualidad de la Universidad de Chile no se va a olvidar nunca más este representante con la negociación que se encontró Gonzalo Quiroz y la Universidad de Chile si esta mañana Gonzalo no lograba decidir qué corbata ponerte para ir a repartir a la U significa que tres semanas sin fútbol son demasiado vuelve a la apertura vuelve a apostar con polla experto y el fútbol se juega de varias formas pero las formas más atractivas están en las nuevas colecciones de iluminación de Sodimac Comcenter y Sodimac punto com Datazo Hablaba Gonzalo Quiroz de los delanteros extranjeros que han llegado a la U desde el 2010 bueno estos delanteros han dado 111 goles de los 695 posibles que ha marcado la U en todo torneo el primero es Diego Rivarola que hoy cumple 40 años con la salvedad que se nacionalizó el 2011 luego 19 Juan Manuel Oliveira que fue el goleador azul del 2010 14 Enzo Gutiérrez 14 El fútbol nos reúne la mejor pizza también anda a Domino's Pizza y disfruta del fútbol y de la mejor pizza con borde queso 100% mozzarella preparada especialmente para ti Toñito llama al 600 600 9800 solo en Domino's Pizza vamos al corte al aire libre en cooperativa luego hablamos de la Universidad Católica que parece que no ir si ir a la vuelta la información de tu equipo y mucho más al aire libre ya sigue en cooperativa Gurdita ¿ha visto la rosera? 3 semanas sin fútbol puede ser demasiado volvió a la apertura vuelve a apostar con Experto Experto juegue un buen negocio comienza desde el origen te invitamos a conocer el bus NQR 916 de Chevrolet origen y tecnología japonesa capacidad para 32 pasajeros frenos ABS libre de urea con carrocería Inrecar llega a todas las regiones con el bus Chevrolet NQR 916 doctor Andrés Ramírez presenta señorita ingeniera Alicia Flores presente señorita arquitecto Inazo Torres presente señorita abogado Pablo Urrutia abogado Pablo Urrutia para que a ningún niño se le corten los sueños chilena consolidada presenta seguro pro futuro un seguro para que construyas un patrimonio para la educación o emprendimiento profesional de tus hijos seguro pro futuro de chilena consolidada el primer paso de un futuro profesional oiga se ríe solo colega cuente el chiste como no me vaya a reír compadre si cada día estoy ganando 6 lucas más con mi taxi ¿Qué? únete al líder en autos a gas en Chile cambia tu taxi al GLP de Abastible Autogas y ahorra hasta 1.750.000 pesos al año Abastible Autogas permite utilizar gas o benzina y tiene talleres de conversión contacta un ejecutivo de ventas personalizado al 800-288-00 o en Abastible.cl cómodo me voy a trabajar cómodo me siento al caminar cómodo así me gusta estar cómodo no importa el lugar prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers comodidad insuperable despacho y cambios gratis mi amor que lindas las botas me encantaron a mi también y sobre todo el descuento me quedan perfecta super tan perfectas como haberlas pagado en 6 cuotas sin interés tarjetas de crédito tarjetas de crédito BCI tu secreto mejor guardado para vivir con beneficios disfruta increíbles descuentos programas viajes y promociones para ti BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl cooperativa 3 6 minutos regresamos con la emoción del deporte sigue escuchando y viendo nuestro streaming al aire libre en cooperativa ahí estamos en www.cooperativa.cl también en facebook.com slash cooperativa esa es la dirección para que te metas y veas el streaming por ejemplo en este minuto que sigue el debate ahí entre los polacos acepté su teoría un Rodrigo está muy bien está muy bien porque tu día dura más de 90 minutos relax fit de sketches en la comodidad y el estilo que necesitas ingresa a sketches.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso y los amigos de Claro claro que te dan más llevan increíbles Huawei i6 con cuota inicial cero contratando el nuevo plan Pro más 5 de Claro por solo 19.990 pesos mensuales con Claro es posible pelotazo el hashtag es cooperativa Chile opina Tomás Fernández dice ahora el fútbol chileno o los dos grandes Colo Colo y la U ya no se contentan con salir campeones como sea ahora les importa el tipo de juego y eso es bueno porque quieren ser protagonistas y nivela hacia arriba y también empieza el desahogo en el ranking FIFA por ejemplo Jaime Torres es poco creíble y no representa la actualidad de cada país y Jaime Cabrera Chile simplemente debería estar uno o dos de este ranking oye a lo que había comentado yo que te haya saludado Evelyn Manterola ahora dice también Leonor Pérez me sumo es Nahola López son dos que tienes para invitar a usted ya maestro lo invito vamos está ganadora bueno alguna vez que toca el pobre Nahola Jorge Rubio está en el estudio de cooperativa nos trae las novedades de la UCED Jorge cuánto usted Jorge Francisco Jorge Francisco tiene nombre papa sí Jorge Francisco primero Jorge Francisco primero Jorge Francisco primero conducta opuesta don Jorge Francisco lo escuchamos con su reporte de los cruzados los cruzados que esperan por que se destrabe la situación de Diego Buenanotte ha sido una novela larga el jugador está entre las que haciendo presión en Grecia para que la de Catenas lo deje partir y también entrenando porque no se puede quedar sin nada y como pertenece todavía a ese cuadro griego tiene un año de contrato ahí está realizando la pretemporada con ese equipo que muy probablemente en los próximos días va a sumar a Patricio Rodríguez jugador argentino que estaba en el Santos de Brasil que seguramente va a ocupar la plaza que va a dejar vacante Diego Buenanotte ya tiene un acuerdo arreglado con la Universidad Católica serán dos años de contrato cuando se concrete su transferencia y han empezado a buscar un tercer refuerzo ustedes me dirán no está el segundo sí pero va a ser Diego Buenanotte están pensando en un tercero Ricardo Noir este delantero que está en Racing Club de Avellaneda les contaba al principio de la semana cómo se había acercado el contacto entre la Universidad Católica y el jugador argentino formado en las divisiones menores de Boca Juniors y nos dice esto que Ricardo Noir con quien tomamos contacto hoy en la mañana me acercó Luis que estaba manejando con la gente católica la negociación él me había manifestado que había un interés y bueno y ayer hablé de vuelta con él y nada y el interés está obviamente más o menos lo del contrato nuestro más o menos está falta ahora que llegue la fuerza al club y arreglen entre ellos yo ya hablé con el entrenador acá de Racing y él si bien me dijo que no me gustaría que me fuera pero que no le cortaba las piernas a nadie y que nada él fue jugador también entendía que por ahí quería cambiar un poco de aire tener más ritmo más continuidad y entendía eso así que nada falta que llegue la propuesta al club y ya estaría suena avanzado al menos por lo menos con él sí él dice que el acuerdo con él ya está que se pongan de acuerdo los clubes y la transferencia se puede llevar a cabo sería un préstamo por una temporada ¿quién lo atrae a Ricardo Noir de la Universidad Católica que juega dos copas internacionales en el corto y mediano plazo la copa sudamericana primero y después en el semestre siguiente la copa libertadores ¿habrá influido eso? escuchemos a Noir la copa la verdad que es muy linda jugar así que sería un desafío lindo ojalá que se dé porque estamos acá en la expectativa también tanto creo que ustedes también como yo y ansioso porque se termine de cerrar pero bueno ya a veces no pasa por cuenta de uno y nada me encantaría un desafío muy bonito en esta altura de mi carrera que la verdad que fue en alza gracias a Dios así que me gustaría ir y dejar un buen papel en Católica ¿no? Tenía opciones en Argentina ¿sí Polaco? Sí, te voy a preguntar ¿dónde están puestos hoy día en tu opinión las fichas? ¿dónde está enfocado el máximo esfuerzo de Católica? ¿Buenanote? Están esperando a Buenanote pero Ricardo Noir asoma como opción para jugar como delantero por la banda No, 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 está bien pero en este minuto si Católica tuviera que ponerle prioridad a uno de los dos Primero Buenanote sí, sin duda sin duda de hecho para Mario Sala es el puesto clave a reforzar ahora que ya llegó un hombre para hacer su volante de contención en Sokalinsky que se está poniendo a punto incluso en jornadas de entrenamiento a doble turno y está mandó préstamo Diego Rojas exactamente como que está todo hecho para que la llegada de Buenanote pero tiene muchos delanteros la Católica si suma Noir exactamente tiene a Jaime con unos problemas musculares Sebastián Jaime hay un sondeo no ha vuelto fue en salida está muy copado sí, hay un sondeo pero Jaime no jugó poco muy poco y sigue con problemas yo creo que no es que tenga tanto y tiene y ojo tiene que jugar Copa Libertadores o sea Copa Sudamericana y Libertadores y a final de año solamente puede inscribir tres entonces yo encuentro que está bien que se preocupe sí, porque hay sondeos desde Italia el Boloña que en algún momento se llevó a Eric Pulgar de la Universidad Católica ha puesto sus ojos en Jason Vargas varios jugadores han dicho por supuesto fuera de micrófono que han escuchado entre los pasillos que esa opción está pero todavía nada formal el jugador sigue siendo parte de la Universidad Católica y Ricardo Noir tenía algunas propuestas de Argentina también Banfield equipo donde ya jugó y también Defensa y Justicia se contactaron con él para sumarlo a sus planteles ¿qué le respondió particularmente a la gente de Banfield? Escuchemos a Tito Noir lo de Banfield me han llamado el vicepresidente en más de una oportunidad yo creo que dejé una huella buena ahí en el club ascendimos con un buen rendimiento y después en primera también anduve bien ahí así que me quieren tanto el dirigente como la gente obviamente y a mí también me encanta fue un club de los que mejor me fue pero nada iba a ser difícil así que si me vaya de Racing sea para otro club acá yo tenía las ganas y tengo ganas de ir a cambiar de rumbo por ahí jugar en otro país me tocó ir de muy chico a Ecuador y nada después más de eso no tuve así que me gustaría ir a Chile me cierra las puertas no ir que de puro si deja clarito que de venir oye y lo de Diego Buenanote entiendo que usted ha tenido ahí alguna información importante si está entrenando dice el jugador fuera de micrófono también que lo único que quiere es sumarse al plantel de la Universidad Católica está haciendo todo lo posible pero que no tiene tanta información ha sido largo el asunto muy largo el asunto él también ha dicho que los dirigentes griegos se puede esperar cualquier cosa de ellos quizá algún problema en alguna negociación anterior tuvo el ex hombre de River Plate que ha manifestado eso con el contacto que hemos tenido con él en una universidad católica que hoy practicó fútbol está preparando la revancha ante Santiago Morning hay equipo por lo menos un esbozo de la oncena que plantea planea pensar en Mario Salas para Santiago Morning vuelve Cristófer Tocel y al Pórtico Estefano Mañasco Benjamín Kusevich Germán Lanaro y Alfonso Parot los cuatro defensores Carlos Lobos como volante central dos interiores Jaime Carreño y Carlos Espinosa dos extremos el derecho Cristian Bravo el izquierdo Fernando Cordero y un centro delantero Roberto Gutiérrez eso trabajó hoy la universidad católica para enfrentar a Santiago Morning sobre el ese gatito que tiró de lo de Vargas eso podría concretarse de manera inmediata o se piensa quizás para fin de año por ejemplo por ahora es solo un sondeo no ha llegado ninguna propuesta formal pero es sabido que existe alguna relación entre dirigentes de Católica y Boloña porque hicieron el traspaso de Erick Pulgar cuando haya novedades por supuesto las estaremos contando al aire libre Jorge Rubio con la actualidad de los cruzados del campeón del fútbol chileno y vamos a la NFP rápido claro porque estaba programado una reunión muy importante entre la dirigencia del fútbol chileno con los directivos y también algunos capitanes del fútbol chileno del CIFUP a propósito de este paro que está ya anunciado para una semana y media más allá está Francisco Caneo que nos cuenta en este instante Francisco Javier ¿qué pasa ya en la NFP? ¿ya comienza esta reunión? ¿está programada para más tarde? cuéntenos un poco más para las 4 para las 4 de la tarde está programada esta reunión también los voceros donde se espera la presencia de 3 jugadores profesionales activos que son Luis Marín Joni Herrera y también Nicolás Perich hasta el momento solo la directiva de Quilín está dentro del edificio aún no llega Soto aún no llega el directorio del CIFUP tampoco lo han hecho estos voceros y representantes que salieron elegidos el día lunes luego de la asamblea del CIFUP que se hizo en el Estadio Nacional recordemos que es un petitorio de alrededor de 6 puntos donde tocan distintos temas como el tema del cambio de sistema de campeonato por el tema de la primera B modificaciones a este sistema partidos desde las 18 horas entre noviembre y marzo a partir de el día 15 de noviembre hasta el 15 de marzo y fijar inicio a la segunda división profesional también en reglamento de pagos entre otros puntos los que quieren negociar la ANFP perdón el CIFUP con la ANFP muy molestos algunos dirigentes del fútbol chileno diciendo que este paro se podría haber realizado antes que se podría haber conversado antes cuando se estaba armando este sistema recordemos hace 3 meses que se formó una comisión de clubes para ver cómo se iba a formar y cómo iban a ser la base del campeonato ahí el CIFUP no estuvo aseguran acá en Quilín y es por eso la molestia y hoy día Cheser Rossi conversó en Iquique y comentó en este sentido que si el paro va ellos van a poner juveniles ojalá ojalá la SAG no llegue al río ojalá esto se pueda arreglar lo más pronto posible que se entienda que el torneo pueda comenzar en las fechas estipuladas sino también nosotros nos estamos ya preparando a nuestros jugadores jóvenes si es que nos toca afrontar una situación complicada sería jugar con juveniles los partidos que se estime conveniente así como fue en el año 97 no sé si recuerden ustedes que nos tocó jugar contra Magallanes ahí en Santiago Güera y esos tres puntos que se ganaron allá también fueron importantes para el ascenso del año 97 al fútbol de primera división en el año 98 Ahí está la palabra de Cheser Rossi no lo ven como una mala medida la última vez que se jugó con juveniles si mal no lo recuerdo fue lo que vimos que decía Rossi en el año 97 hacía casi 19 años Sebastián Enabola en una reunión que se espera que comience a las 16 horas yo creo que va a empezar un poquito más tarde y que tiene acá ya a la gente de la NFP y se espera la gente del SIFUP y GOR Sí, pero hay un punto en ese momento no existía la actual legislación ahora los jugadores a los 18 años son si están son profesionales o sea si juegan con con juveniles significa que van a jugar con jugadores de 17 16 claro entonces no es el mismo panorama ahora bien el argumento ese que porque no estuvo el sindicato en esas reuniones o sea si ellos tomaron la decisión ellos se suponen que estudiaron y que bueno encauzaron el asunto según su criterio pero ya por lo menos asoman las voces los dirigentes que establecen los puntos de vista por ejemplo el señor Muñoz Felipe Muñoz dirigente de Deportes Cubiapó ha sido de los más expresivos y bueno él dice que hicieron un recuento según público el mercurio de jugadores de primera A y B y hay la misma cantidad que antes pero más jóvenes la mayoría de los jugadores cesantes tienen sobre 35 años dice él bueno no sé cómo será eso y después el valo esencial dice la huelga es ilegal el sindicato no puede inmiscuirse en temas de la administración y ese es el punto que los dirigentes los que tomaron esta resolución se sienten que ellos están en pleno derecho de tomar esto y que el sindicato en ese punto no tiene injerencia y ahí está el foco ahora hoy día ¿con quién conversan los miembros del sindicato? con la con la dirigencia de la NFP claro con el directorio pero en el fondo esto fue un acuerdo del consejo bien puede ser que que Salah y otros miembros del directorio no estuvieran de acuerdo con esto pero fue el consejo uno mira las demandas del SIFU y piensa que Salah está más cuadrado con eso que con el consejo pero eso talmente pero por eso pero entonces ¿cómo tú estás negociando con alguien que en el fondo no es partícipe ni tampoco tan partidario de este acuerdo? ¿en qué posición está el directorio de la NFP? el directorio de la NFP en algún momento entregó un sistema de campeonato que fue rechazado por el consejo de presidentes no por eso te digo y de hecho ahora el petitorio perdón el petitorio del SIFU se parece harto a la primera propuesta de Arturo Salah y de la directiva claro pero aclaremos que el punto medular es el asunto de los descensos de los descensos sí, lógico pero yo creo que hay harta con eso se levanta el paro al tiro hay seis puntos pero es el punto claro es el punto esencial porque los clubes tomaron esto porque está clarísimo lo que quieren hacer menos exigencia deportiva para bajar sus ganas para bajar los costos claro sí, además también hay un problema entre medio que es el sistema de contratos el fútbol al entrar en la legalidad absoluta los futbolistas tienen un contrato inscrito como cualquiera persona que trabaja en Chile y tienen a plazo de lo que se llama un año de ahí hacia arriba entonces aquí viene el encontrón entonces el SIFU va a decir bueno contraten más el otro va a decir bueno pero tenemos nosotros tenemos aquí que cumplir con otros contratos que ya tenemos de antes o sea no podemos sobrecargarnos y aquí viene el círculo entonces pero como antes te va a decir Carlos Soto bueno porque antes te regalaba la plata Sergio Jado se llamaba y levantaba el teléfono se queda rápida y te mandaba la platita al tiro entonces los ajustes o las subvenciones siempre se pagan alguien las paga alguien las paga parece un ministro argentino pero claro pero si pero ese es un argumento si un dirigente te plantea eso digamos mejor que se vaya o sea está reconociendo que cuando tenía digamos financiamiento extraño por ponerle así financiamiento rápido el tipo contrataba de estajo y le da lo mismo entonces ahora se pone serio y entonces lo que hace es suprimir el descenso para tener menos gasto o sea si tú soy dirigente plantea eso mejor pero tú metiste el descenso yo te hablo de la parte financiera pero es que el descenso es el punto claro pero no solo el descenso yo te diría que también el llegar a una temporada que sea digamos como era antes de febrero a diciembre entonces todo eso se necesita un ajuste pero eso no lo hicieron porque había también una cuestión con los contratos pero la clave es el descenso yo te digo no los contratos cuidado que sí están metidos está bien pero bueno hay un problema también contractual bueno o sea hay en este minuto el orden de los contratos para poder cambiarle el sistema calendario está bien pero eso es para jugar de febrero a diciembre claro ese otro tema el punto ahora en este minuto el punto crucial es ese que no hay descenso exactamente de segunda la entrecomida deportividad ya y en primera hay un solo descenso eso es topo volvemos con usted en cualquier minuto nos va contando como avanza esta reunión que las personas más importantes de tu vida se vean como nadie te ha visto los llena de orgullo conoce sus productos en bcinova.cl y crea tus propios momentos inolvidables bcinova te veo bien ¿saben quién llegó? banda blanca no llegó Arturo Vidal habló de sus vacaciones con los compañeros de selección y también sobre los desafíos que tiene en Europa ¿cómo ganan la Champions? estoy contento he descansado harto ahora a ver a los familiares amigos y después volver a mi equipo ¿cómo estuvieron las vacaciones? Arturo te encontraste ahí con varios compañeros bien, bien realmente hemos descansado mucho con la familia sí, sí por supuesto estamos muy contentos todavía esperamos que esta alegría siga hasta el próximo campeonato hasta los partidos que vienen seguir ganando seguir ganando cosas importantes con este equipo y después volver ya ahora a mi equipo y tratar de ganar la Champions y ganar todo este año ¿saben de qué más habló Arturo Vidal? sí, por supuesto de Carlos Ancelotti su nuevo jefe en el Múnich es importante escuchar eso que el nuevo entrenador tenga tanta confianza y espero demostrarle en la cancha toda la confianza que está dando ¿qué te parece? ¿se analiza con Portugal Arturo? amigo, todavía no pienso en fútbol no he visto fútbol no sé nada de fútbol así que solo he descansado y después cuando ya me toque hablaremos de este tema un lindo desafío me imagino sí, sí por supuesto encima que viene de salir campeón contra una linda selección pero falta todavía así que vamos paso a paso ¿se encontró el Mago en Orlando la posibilidad de que se tenga el Pires? ¿se lo comentó? no, ni una posibilidad ni una posibilidad no hablamos nada de fútbol solo de los parques que había ya que me tengo que ir ¿te esperaste en el momento de Golokolo? ¿qué te parece? no, no me enteré nada así que ahora recién voy a empezar a mirar ¿vas a ir a ver a Hugo González? sí yo creo que sí en estos días voy siempre lo veo siempre hablo con él es mi papi así que es un papi Hugo González hoy está de técnico interino de Golokolo ahí está Arturo Vidal entonces y su regreso a nuestro país yo te cuento que los chilenos somos como el vino los chilenos somos de exportación exportación selecta un vino como los chilenos un vino de concha y toro de otro seleccionado tenemos noticias y estamos siguiendo atentamente qué pasa con el futuro del capitán de la roja Claudio Bravo en Barcelona está nuestro corresponsal Max Cárdenas ¿cómo te va Max? ¿qué tal Sebastián? ¿todo bien aquí? ¿todo bien? Cuéntanos las últimas novedades ¿siguen hablando los dirigentes y siguen estas visiones por momentos encontradas? ¿se va? ¿se queda? ¿le abren la puerta o no? Sí todo hace pensar que se va a convertir en una teleserie lo de Claudio Bravo porque realmente no sabemos si se queda o se va y los medios de comunicación hoy acá en España estaban muy atentos a la presentación de Luca Digne un nuevo jugador de Barcelona pero ya vamos a ir con eso pero al mismo tiempo aprovecharon de que estaba por ahí Robert Fernández el secretario técnico del FC Barcelona para otra vez consultarle esto de Claudio Bravo si se va a quedar o no porque las especulaciones ya cada día suman más noticias y esto fue lo que contestó Robert Fernández escuchémoslo Yo soy muy claro los dos porteros son extraordinarios muy buenos fantásticos y lógicamente por eso se crea esta situación mi idea es muy clara además lo he dicho y lo volveré a decir siempre mi idea es que el año que viene estén los dos aquí lógicamente tienen contrato y por eso pienso así ahí está la idea del club es seguir con los dos y eso significa seguir con Claudio Bravo esa es la idea que tiene el secretario técnico y es la idea que tiene también Luis Enrique ahora de pasar o no es ya más complicado porque como sabemos si llegase a pasar que Claudio Bravo pierda la titularidad va a depender del jugador decidir quedarse o no y ahí si el jugador le dice al secretario técnico habla con Luis Enrique y le dice oye tengo 33 años quiero jugar soy uno de los mejores arqueos del mundo bicampeón de América ahí se le podría abrir la puerta a Claudio Bravo pero como dijo el club tiene que nacer de él tiene que nacer de Claudio muchachos para que él tenga que abandonar la institución tiene que nacer de Claudio tiene que haber otra otra oferta además tiene que haber una oferta arriba de la mesa para que pueda hacer esa verga y la versión aquella de que Luis Enrique ya decidió que Ter Stegen juegue en la liga y Claudio Bravo en los otros torneos eso es versiones alguien la puede ratificar o eso el director deportivo no quiso entrar no no ha querido entrar porque primero Luis Enrique todavía no comienza la pretemporada comienza este día lunes no ha llegado ya está haciendo algún trabajo vía e-mail vía teléfono pero no ha llegado realmente esto lo empezó televisión de acá de Cataluña y después fue replicado por Mundo Deportivo y por el diario Sport que supuestamente Luis Enrique para blindar a Ter Stegen lo habría llamado a decirle no te vayas a ninguna parte que este año vas a jugar todo pero es un rumor porque no ha sido confirmado por nadie todavía del club Max Cárdenas desde Barcelona contándonos las novedades de este inicio de teleserie del futuro de Claudio Bravo un abrazo Max que estés bien abrazo chao chao ahora los medios en Europa dan como como un solicitado por Guardiola uno que está buscando a Keylor Navas está buscando a Arquero sí o sí y también Oscar Buch me comentaba que la publicación Don Balón de España la revista Don Balón dio cuenta de una cláusula que tenía Guardiola una cláusula que venía a hacer Guardiola en su contrato con el Manchester City que no podía levantarle jugadores al Barcelona para no estar en conflicto con los hinchas pavimentando un eventual regreso de Guardiola posteriormente al cuadro catalán una de las tantas excentricidades que tendría ese contrato de Guardiola así que habrá que ver si es esa la oferta fueron del Barcelona en el City el director deportivo el presidente ejecutivo todos trabajaron con él en el Barcelona habrá que ver qué es lo que pasa entonces con esta resolución pero llega un momento para esta situación de Bravo Ter Stegen en el Barcelona donde claramente van a tener que tomar una decisión va creciendo en edad Ter Stegen ya es arquero siempre de las elecciones no es titular pero digamos está ahí y eso en algún momento explota con algún conflicto en algún minuto habrán aguantado a regañadientes pero llega un momento yo creo que donde hay que zanjarlo tres con veintiocho minutos en al aire libre hora de un nuevo tapazo la pregunta de cada mes ¿cómo se calcula carajo el ranking FIFA? bueno se lo voy a resumir de forma más o menos corta Jorge Alfredazo exactamente con un resultado se multiplican cuatro factores primero los puntos que se obtienen con un resultado entiendas tres al ganador uno al empate cero al perdedor y si fuera por penales dos al ganador y uno al perdedor segundo factor los puntos de cada confederación es decir si el rival es de la Conmebol tiene uno si es de la UEFA cero noventa y nueve y si es de otra confederación cero ochenta y cinco tercer factor los puntos por importancia del partido si es amistoso uno dos coma cinco si son clasificatorias tres si es copa continental o confederaciones cuatro si es un mundial y por último el factor del valor en el ranking entiéndase al doscientos se le resta la posición del ranking FIFA por ejemplo Argentina que es uno doscientos menos uno ciento noventa y nueve se multiplican estos cuatro factores y da un resultado todos los partidos se suman por supuesto y donde llega la cifra final terrible cien por ciento de los puntos del dos mil dieciséis Chile el campeón de América cincuenta por ciento de los puntos del año anterior del dos mil quince Chile campeón de América treinta por ciento de los puntos del penúltimo año entiéndase el dos mil catorce Chile octavo finalista del mundial y veinte por ciento del antepenúltimo año que es el dos mil trece esto provoca que Chile actualmente tenga mil trescientos dieciséis puntos y sea quinto para enojo de algunos por debajo de Bélgica y Colombia ya veía cualquier duda nasa.com esta fue la versión corta ¿no? después me cuenta la larga la larga la reforma educacional y el ranking de la zona Jorge Alfredo tres con veintinueve cooperativa.cl y Chile doc tienen más temporal de documentales el primer ciclo de documentales chilenos online ahora o a la hora que quieras puedes ver escapes de gas de Bruno Salas la dictadura tenía que haberse ido al Congreso para otro lado pero no haberse tomado el símbolo del edificio y ponerle encima digo portales escapes de gas solo hasta este domingo en temporal de documentales punto cooperativa punto cl un proyecto realizado con aporte del fondo de fomento audiovisual dos mil dieciséis la toca la mueve la pizza la comparte Domino's Pizza el fútbol no se reúne la mejor pizza también ven a nuestros locales en familia o con amigos y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la mejor pizza americana Domino's Pizza salsa perfectamente sancionada queso 100% mozarella y cada masa estirada a mano preparada especialmente para ti si aún no la has probado ¿qué estás esperando? pizza familiar borde queso tres ingredientes a un precio espectacular si quieres jugar de local 600-600-9800 colazo nos gusta reunirnos nos gusta tómenos pizza yo soy fiel a luz vinilo a mí me gustan los postres solo con stevia es que yo veo la vida con otro prisma me encanta andar de azul y amarillo vintage natural geométrico colores todos los estilos y colecciones de iluminación están en Sodimac Home Center ven ilumínate encuentra más de 1500 alternativas para iluminar tu hogar en Sodimac.com Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible mi amor qué lindas las botas me encantaron a mí también y sobre todo el descuento me quedan perfecta súper tan perfectas como haberlas pagado en seis cuotas sin interés tarjetas de crédito BCI tu secreto mejor guardado para vivir con beneficios disfruta increíbles descuentos programas viajes y promociones para ti BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl cámara chilena de la construcción 14 grados 14 grados en Santiago Arica es puerto y construye nuestra conectividad con el mundo Chillán es agricultura y construye el abastecimiento del país Punta Arenas es energía y construye el desarrollo de Chile porque construir Chile es obra de todos los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país cámara chilena de la construcción obra de constructores obra de todos cooperativa 27 minutos para las 4 27 minutos para las 4 al cierre pelotazo la semifinal de la copa libertadores se conocerá el segundo finalista esta noche un cuarto para las 9 boca anti independiente del valle en la ida ganaron los ecuatorianos 2 a 1 ahí está nos vamos gracias por la sintonía llega todo para el deporte con Claudio Andrés Claudio Andrés Riquelme y Manfred Nicolás Schwacker no se mueve de la sintonía de cooperativa a las 20 los sospechosos nos hicimos la pasión por el deporte los 90 minutos llegaron a su fin fue al aire libre en cooperativa presentaron claro que te damos más nuevo plan Roma A5 declaro Sodimac Constructor así declaro Hidrolab sabemos de agua no se mueve